¡Suscríbete al canal! 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 En la ilusión, por la tercera 40 millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Chiquito descalzo en el tocrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intenta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte en lugar Dale a Argentina que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Despacito descalzo en el toro Hoy no podemos perder Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer No tiene cura, se lleva en la piel Gracias.